¿Qué es la conceptualización del turismo? ¿Qué es la conceptualización del turismo? Asimismo, podemos hablar de agricultura sostenible, siempre y cuando se encierre en el concepto de lo que es una producción limpia, sin productos químicos. Entonces, eso también se mantiene el concepto de sostenibilidad. El turismo sostenible es otra manera de contextualizarlo, siempre y cuando se haga un desarrollo planificado en torno a la sostenibilidad. También se puede hacer mención de sostenible o no sostenible, por ejemplo, cuando un país se desarrolla por medio de créditos por otra nación. Entonces, este país depende de esos créditos que vienen del exterior, por lo tanto, no es sostenible. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo podría ser sostenible, incluso qué no podría ser sostenible. O cuando una nación utiliza todos los recursos y los sobreexplota. En este caso, si ya no sería un desarrollo sostenible. Tipos de sostenibilidad. También podemos mencionar que está sostenibilidad económica, política, social y ambiental. En el caso de la sostenibilidad económica, el objetivo es generar riquezas en cantidades adecuadas, equitativas, muy importante, en distintos ámbitos sociales, que sea una población capaz de solventar sus problemas económicos. Por otro lado, tenemos lo que es la sostenibilidad política, que es desarrollar esas estrategias, ya sea en una zona, localidad o en un país, para que se pueda desarrollar de una manera planificada. Asimismo, la sostenibilidad social, que es mantener niveles armónicos y satisfactorios de la educación, capacitación y concientización para apoyar a la población de un país o una región determinada. La sostenibilidad ambiental, que sería la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo. O sea, utilizarlos sin que en el periodo que se utilice se vayan a acabar estos recursos como tales. Para continuar con el tema de sostenibilidad, es importante mencionar el desarrollo sostenible, que se fundamenta en tres pilares. En la parte económica, social y ambiental. Cuando hablamos de la parte económica, es la creación de riquezas, pero riquezas para todos, no solamente para un sector, porque tiene que ser sostenible y tiene que ser equitativo. La parte social, esto es lo que es equidad, participación de todos los grupos de interés que se encuentran en una determinada población o región. Y la parte ambiental, que es conservación, saber cuáles son los impactos que puedo generar como empresa o como comunidad. Y la planificación, sumamente importante para que se desarrollen los tres pilares en el buen objetivo del desarrollo sostenible. Asimismo, el desarrollo sostenible en una empresa o en una comunidad o en un país se puede gestar de la misma manera. Y el concepto de desarrollo sostenible como tal es utilizar esos recursos en las generaciones actuales para satisfacer sus necesidades sin comprometer esos recursos de las futuras generaciones. Asimismo, podemos también hacer mención que la sostenibilidad puede ser igual económica, social o ambiental. Cuando decimos sostenibilidad económica, en la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social, siempre y cuando sea financieramente posible y viable. Por otro lado, la sostenibilidad social, basándose en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en consecuencia con los objetivos comunes que tiene una región o un país determinado o población como tal. Y la sostenibilidad ambiental, compartiendo entre la actividad productiva y la presentación de la, perdón, preservación de la biodiversidad, bueno, sostenibilidad ambiental, compatibilidad entre la actividad política, perdón, va de nuevo, sostenibilidad ambiental. Que es la compatibilidad ambiental, que es la compatibilidad entre la actividad productiva y la preservación de la biodiversidad, siempre y cuando se respete ese espacio natural dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Ahora, es muy importante que cuando vamos a hablar de desarrollo sostenible, es una cuestión que no se desarrolló a la noche o a la mañana. Hay toda una línea de tiempo en la cual diferentes eventos han marcado las pautas a nivel mundial y fueron determinando las bases para construir lo que hoy entendemos por desarrollo sostenible. Podemos hacer mención que en 1968, la Cumbre de Roma, que genera un informe sobre los límites de crecimiento de algunas regiones que participaron dentro de esta cumbre. Así mismo, en 1971, se crea la Convención Ramsar, que es la protección de los humedales. Y cada uno de estos eventos van determinando importantes pautas para poder establecer objetivos que hoy por hoy podemos ir trabajando. En 1972, se crea la Cumbre de la Tierra en Estocolmo. En 1987, podemos hablar del Protocolo de Montreal, en el 92, la Cumbre de la Tierra de Río Janeiro, que fue organizado por la ONU. En el 97, el Protocolo de Kioto, que es un registro de gases de efecto invernadero que se va generando en toda la población mundial. En el 2002, hablamos de la Cumbre de la Tierra, que se realizó en África del Sur. En el 2012, Río, que popularmente le llaman Río más 20, que fue de la Cumbre de Janeiro en el 92. Veinte años después, se vuelve a desarrollar la cumbre para ver los avances y objetivos, si se alcanzaron o no, de esa cumbre. En el 2015, el Acuerdo de París, que fue una cumbre muy actual y donde participaron muchísimas naciones con la idea de promover un desarrollo sostenible con objetivos en común. Y en el 2016, se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Importante porque ya las naciones tienen los objetivos en los cuales basarse para poder desarrollar sus planes de sostenibilidad. Regiones, provinciales o incluso nacionales. Estos objetivos desarrollados en la ONU establecen una agenda que se le llama Agenda 2030, que es para el 2030 alcanzar estos objetivos, que establece una oportunidad sin precedentes para que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de las personas de todas las partes del mundo. Entonces, ese objetivo es la herramienta que se da, que se brinda con esta pauta para poder trabajarlo. Entonces, yo como nación o como provincia o comunidad, puedo apoyarme en esos objetivos y alcanzar un desarrollo sostenible. Para ser precisos, se desarrollan 17 objetivos. Alguno de ellos es eliminar la pobreza mundial, el hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, integridad de género, agua limpia y saneamiento, entre otros. Vamos a hablar de tres específicamente y cómo estos objetivos versus el turismo se pueden integrar. Vamos a comenzar a hablar por el octavo objetivo, que es trabajo decente y crecimiento económico. Que el objetivo de este es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y esto, ¿cómo lo integramos al turismo? Entonces, el turismo viene a incorporarse dentro de lo que es la cadena de valor. Sabemos que el turismo genera una inmensa cadena de valor, que dentro de ella se va generando economía, no solamente en la empresa, sino en el entorno donde se encuentra esa empresa. Y eso va fomentando la economía en las zonas, regiones y país como tal. Otro objetivo es la acción contra el cambio climático, que sería adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Y cómo viene el turismo a contribuir dentro de este objetivo? Desarrollando programas de adaptación contra el cambio climático, podemos hablar ya sea en el caso de agua o alimentación, y cómo nosotros como empresas, en el sector turismo o como una comunidad, debemos tener claro cómo podemos adaptarnos a esa nueva realidad y a esos posibles eventos que se podrían presentar en el futuro cercano. Otro objetivo es ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Y ahora, el aporte del turismo para este objetivo, podemos hablar de programas sociales, de seguridad, incluso programas ambientales. Y es muy común que las empresas ya desarrollen programas ambientales internamente, pero lo trasladan al entorno, a las comunidades cercanas. Entonces, poco a poco vamos estableciendo esas comunidades sostenibles, usando las empresas o el sector turismo para promoverlas. Seguimos con el turismo sostenible, ya aterrizando más al concepto del tema que nos corresponde el día de hoy. El turismo sostenible procura que con el aprovechamiento de los recursos exista poco impacto ambiental y cultural. Entonces, es utilizando esos recursos, pero minimizando los impactos. Pero yo necesito primero saber cuáles son esos impactos para poder reducirlos. Esos son unos de los casos que tenemos que establecer dentro de lo que es un sistema de gestión, donde conocemos estos impactos y podemos trabajarlos. Asimismo, propicia la participación de las comunidades y su protección y en el exaltamiento de los valores autóctonos para obtener un mayor beneficio socioeconómico de la actividad turística. Ahora, Costa Rica ha sido un ejemplo a nivel mundial de lo que es el desarrollo sostenible. Un ejemplo, perdón, es un ejemplo a nivel mundial por convertir la sostenibilidad en una política de Estado y al turismo de naturaleza en la industria que genere riqueza. Entonces, es cómo saber aprovechar esos recursos dentro del Estado y gestar economía, siempre y cuando esté unido al desarrollo sostenible y al turismo en este caso. Además, Costa Rica tiene un modelo de turismo muy especial y único. Al igual que somos admirados por nuestro modelo democrático, debemos promover un modelo turístico que incremente no sólo la cantidad, sino la calidad del visitante que atraemos. Porque es sumamente importante tener este perfil de turista que también quiera no sólo la parte de calidad, sino integrarse al desarrollo sostenible que es lo que se vende en el caso de Costa Rica. Además, Costa Rica también tiene programas específicos que promueven el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso del Certificado para la Sostenibilidad Turística, que es creado por el Instituto Costa Ricense de Turismo, promueve dentro de las empresas del sector turismo desarrollar planes específicos para reducir los impactos que puede generar esta empresa, tanto en la parte social, ambiental, como en la cultural. Estos tipos de programas vienen a marcar la pauta, un antes y después, de cómo el turismo puede integrarse, no sólo la parte del Estado, sino también empresas y comunidades dentro de un modelo de desarrollo sostenible. Algunos casos de éxito en Costa Rica que han logrado desarrollar modelos específicos en el desarrollo sostenible, siempre vinculado al turismo, son, por ejemplo, Cayuga, que es un operador turístico sostenible con ocho hoteles a nivel de Latinoamérica, específicamente Costa Rica y Nicaragua, que son modelos a nivel mundial de desarrollo turístico, muy, muy en armonía con el ambiente y la sociedad. Son hoteles pequeños, pero con un gran impacto a nivel ambiental y social. Otro caso, podemos hablar de Caminos de Osa. Este caso es muy nuevo, surgió en el 2015, nació la asociación Caminos de Osa para operar como entidad local encargada de gestionar el desarrollo de Caminos de Osa. Y eso se encuentra en la zona sur de Costa Rica y es una asociación que promueve emprendimientos dentro de unas comunidades cercanas a áreas protegidas y cómo eliminar malas acciones o malas prácticas, como por ejemplo la cacería, y utilizar estos recursos humanos y poder llevarlos a trabajar en turismo, pero desde un desarrollo sostenible y siempre creando emprendimientos. Otro caso específico es el polo turístico Papagayo. en este ejemplo es operado por el Instituto Costa Rica de Turismo y toma una región para potencializar los recursos de la zona siempre y cuando pensando en un desarrollo sostenible y un buen impacto hacia las comunidades cercanas. Este es un ejemplo de cómo podemos establecer un desarrollo sostenible siempre y cuando se planifique. Otro ejemplo es Hotel Punta Edilita. Es una empresa ya de 20 años establecida en la parte hotelera en el cual desde sus inicios se fue planificando, desarrollando para crear un modelo único que vaya a reducir el impacto hacia la comunidad y hacia el ambiente. Y esos son ejemplos de cómo podemos realmente ir rescatando estas iniciativas y copiarlas en diferentes zonas de Costa Rica o del mundo y poder desarrollar modelos similares o mejorados para crear un desarrollo planificado en lo que es el turismo o el turismo sostenible. Esto nos da un punto de partida para poder establecer ese desarrollo que queremos alcanzar. Y en el turismo es sumamente importante, no solo para Costa Rica, sino para el mundo, porque podemos realmente enseñar y demostrar que el sector turismo puede y debe crear impactos positivos tanto en el ambiente como en la parte social. Seguidamente vamos a ver un video dentro de los mismos casos de éxito de desarrollo sostenible en Costa Rica para hacer un análisis de cómo ese desarrollo realmente se va a reflejar dentro del siguiente video. Hay un lugar en Costa Rica donde el bosque tropical se junta con el mar. 370 especies de pájaros, 140 especies de mamíferos, 6.000 insectos y 300 tipos de árboles. Dicen que este es el lugar biológico más intenso del planeta. Una joya con el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Pero OSA también es su gente. OSA somos nosotros. Hace 40 años, el gobierno llegó con una noble misión, proteger este tesoro para los costarricenses y toda la humanidad. Esta política conservacionista permitió proteger gran parte del territorio, pero limitó el desarrollo y acceso al trabajo de sus habitantes. Y durante todos estos años, hemos sido considerados intrusos de nuestra tierra, enemigos de nuestro propio hogar. Debemos entender que la receta para verdaderamente conservar este tesoro no es solo ambiental, sino también social. Mientras las comunidades de OSA no cuenten con oportunidades de empleo, problemas como la atada ilegal, la casa y la horería siempre continuarán. Nos estamos capacitando y organizando. Somos muchos y venimos de todas partes. Con el apoyo de organizaciones como CRUSA, SINAC, INNOVO y RBA, estamos impulsando una estrategia de desarrollo integral mediante una red de emprendimiento de turismo rural sostenible para que nuestros invitados disfruten de nuestros emprendimientos a través de un peregrinaje que los llevará hasta las puertas de Corcován. Hemos descubierto que el verdadero color del oro es verde y debemos conservarlo. Creemos que la tapa de dulces sabe más rica si se aprende como se hizo. Un cazado sabe mejor si se conoce quién lo preparó. Y los hoteles son hogares cuando se desayuna con sus dueños. Una zona de conservación es tan valiosa como sus comunidades. Y parte de ese 2.5% de biodiversidad somos nosotros mismos. Los hoteles son muy especiales. Es que no son un cúquete. Cada uno es muy diferente, tiene una experiencia diferente. Todos ellos son pequeños. Todos ellos tienen un fuerte enfoque en sustentabilidad. Y nosotros proporcionamos la hospitalidad a un nivel muy alto. Merjando la lucha y la sustentabilidad es lo que hablamos de todos los días. La forma en que vemos la lucha y la sustentabilidad es por un lento diferente. Así que queremos reivindicar ese concepto. Cuando pensamos de la lucha, es algo que son muy especial experiencias, muy especial momentos. Cuando se puede conectar con la naturaleza, con la gente. Son oportunidades para aprender algo que normalmente no hubiera una oportunidad. Así que nuestra definición de lucha es, sí, dormir en una cama muy cómoda, con un buen lleno, teniendo maravilloso, preparados, fresco, preparados. Pero al mismo tiempo, ir más allá de eso y tener experiencias que son muy únicos y auténticos. ¿Qué es lo que se puede conectar con el lucha? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Some of those unique experiences, in terms of how we define luxury, might be eating food that has been recently harvested, that you've actually might have seen growing during your stay, or that you caught yourself, possibly seafood. The other things is waking up at four o'clock in the morning to the sounds of haolo monkeys, or going on a hike and out of nowhere a puma crosses your path. Those are experiences that are unforgettable and that people, you know, priceless. So it's an interaction of values between the guests and the staff. It's also a connection with the community through our staff and through the different projects that we support. What we want to sell to the world or teach them is that luxury can be a place that's so unique that not many people will experience it through their lives and that it's also a very important part of the environment. What inspired me to get into the sustainability world is my passion for creating a better place for everybody, not only my kids, but everybody else's kids, and I am really aware that we're all connected. Sustainability for me is really about feeling that I'm doing the right thing and that I'm, you know, helping people, but actually helping people help themselves. outputs. Bueno, ya para ir cerrando el tema del día de hoy, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer un trabajo en grupos donde vamos a desarrollar un análisis FODA que es detectar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de una zona determinada. En este caso lo haríamos para Costa Rica y ver cómo el desarrollo sostenible tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades y eso nos da posibilidad de mejora. Esos son los retos en los cuales nosotros vamos a trabajar para mantener ese desarrollo sostenible que es lo que queremos alcanzar. Bueno, eso sería el tema para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.